y bueno mis amores para comenzar vamos a comenzar colocando la base y estoy utilizando una base voy a estar aplicándola con una brocha si ustedes desean aplicarla con una esponja una beauty blender sería lo mejor ya que deja un mejor acabado la voy a estar difuminando todo el rostro esa es el tono golden beige la que estoy utilizando como pudieron ver yo ya había realizado o perfilado mis cejas así que pues por eso estoy haciendo el siguiente paso que sería la base si ustedes desean hacer antes el maquillaje de los ojos y después hacer el resto del rostro estaría perfecto ya que así no tienen que estar limpiando si es que cayese el residuo de las sombras voy a estar aplicando un corrector este es un corrector de él y es un color bastante bastante claro me gusta utilizar este tipo de tono en el párpado ya que eso hace de que me sirve como primer para aplicar las sombras y las sombras van a verse mucho más Los colores un poquito más vibrantes Y más potentes Así que por eso hago Este paso de aplicar el corrector Y un corrector como dije Bastante claro Lo voy a estar difuminando con una esponjita Ustedes pueden hacerlo con la brocha Si así lo desean No hay ningún problema Y voy a estar utilizando esta sombra Que es la sombra de Rude Cosmetics Y voy a estar tomando El tono oscuro O el tono negro No recuerdo como se llama Ya que esta sombra Tiene este nombre Cada uno de su color Pero bueno Como pueden ver Este es un color oscuro Y lo voy a estar aplicando En el párpado fijo Ya dándole forma Al corte De cuenca Ya que es un maquillaje Tipo cut brush Y lo voy a estar difuminando Un poquito a poco Sin difuminar Tanto la parte del medio Sino que solo los bores Y aquí quiero que quede Ese tono bastante intenso Como pudieron ver Al principio del video Es un maquillaje Así Bastante colorido Y incluyendo Un tono así Bien dramático Que es este tono oscuro Pero como pudieron ver Al final El resultado Pues queda bastante bonito Si es que Les gustan los maquillajes Coloridos Este es uno Que siento yo Que esta bastante bonito Yo sigo difuminando Los bordes Como dije Más que todo El borde De la parte de arriba Para que quede Mejor Difuminado Y se vea Como la transición Del difuminado A un poco más intenso Y después Estaría haciendo El corte de cuenca O el famoso Cut crease Que le llamo El mismo proceso Para ambos párpados Como pudieron ver Estoy aplicando Primero dándole la forma La forma Así como me salgo Un poquito Como hacia el lado Del final De la ceja Y eso es para que El ojo se vea Un poco más alargado Si ustedes no desean Que se vea Alargado Entonces tienen No pasar del final De la la externa Del ojo Voy a estar utilizando Nuevamente El corrector De el Y una gocha plana Como pudieron ver Este aquí Yo ya Lo había hecho Me dejó De grabar Un poco La cámara Así que Por eso No pudieron ver El proceso Mil disculpas Por eso Esta cámara Me sube fallando Bastante Pero como pudieron ver Estuve utilizando Unos pigmentos En neón Y eso fue Lo que Estuvio Poniendo En el área De corte De cuenta Primero puse Un tono marido Le seguí Un tono verdoso De ahí Un tono Más azul Y por último Deje un tono Y voy a estar pasando A aplicar el corrector O a corregir El área De las ojeras Así que Como les dije Este paso No lo hago Porque sé que tengo Que limpiar Después Voy a estar haciendo Un delineado Un delineado Bastante Sencillo Bastante Delgado Pero que se vea Como El ojo Más Alargado Estoy utilizando Este delineador Que también Es de Wet n Wild Con este Estoy marcando Donde es Que voy a Que voy a Este Hacer mi delineado Y digo marcando Porque este Este delineador Pues ya me está caducando Pero ya tengo Uno nuevo Que tiene Igual La punta Es bastante Finita Y me gusta Bastante Y siempre es De la misma Marca De Wet n Wild Así que Si no los han probado Pues se los recomiendo Y pueden ver Este es el otro Y tiene como Más delgadita La punta Esa Como de pulmón Y eso Facilita bastante La aplicación Del delineado Así que Pues Se los recomiendo Voy a estar Contorneando El rostro Y voy a estar Utilizando Este contorno En En barra Lo voy a estar Disminando Con una rocha Plana Bastante Pegadita Y ustedes Si no desean Hacer este proceso Pueden elegir Y continuar Al siguiente Esto Es nada más Para hacer Como un efecto Visual Para que el rostro Se vea Mucho más Delgado Más No pierden Las sombras Naturales Del rostro Con el mismo Voy a estar Haciendo O perfilando La nariz Y utilizando Siempre La misma brocha Voy a estar Perfilándola Como Lo hago De manera Regular O de costumbre Y como pueden ver Es bastante fácil Bastante rápido Este Es el contorno Y ese perfilado De nariz Yo sigo Difuminando Según se ve Que este Este contorno Quede bastante Difuminado Perdón Ya que Así No se nos va A ver Muy extraño Este tono Voy a estar aplicando Un delineador Negro En la línea De agua Inferior Lo voy a estar Sellando Con sombra oscura También Del mismo tono Utilizando O ayudándome De una De una Brechita O un Pincel En diagonal De eso Que se utiliza Para hacer Otro Pilar Cejas Y sobre Eso Voy a estar Aplicando Los mismos Colores Que estuve Aplicando En el Párpado Móvil Que sería Primero El tono Fuchsia El tono El tono Moradito Y después El azul O los colores Que quepan Pero Estoy Haciendo Casi El mismo El mismo La misma La aplicación De los tonos Solo Que De manera Inversa En orden Inverso Y voy a estar Aplicando Un poco De rímel En las Pestañas Así Que Voy a estar Pasando A Poner O Ponerles El pegamento A mis Pestañas Y esas Pestañas Son De Las que Tengo A la Venta Así Que Si Están Interesados En las Pestañas Chicas Pueden Pasar A la Cajita Descripción Ahí Está La Información Ahí Está La Tienda Si Están Interesadas En Ver Las Pestañas Como Pueden Ver Yo Ya Apliqué Rubor Estuve Agarrando Un tono Rosa Y voy a estar Aplicando También Un poco De Iluminación Ya Saben Las Areas Regulares A Iluminar Siempre Pómulos Altos El Puente Y Punta De La Nariz El Arco De Cupido Y Voy a estar Aplicando Un Labial De City Color Y Es Un tono Bastante Fusion Creo Que Eso Me va Acorde O Me Combina Con El Resto Del Maquillaje De Los Ojos Ustedes Pueden Aplicar El Tono Que Más Le Gusta A Lo Vi Me Encantó Así Que Por eso Aplique Ese Y Bueno La Aplicación De Las Pestañas Como Pueden Ver Yo Ya Las Tenía Con El Pegamento Así Que Ya Siento Que Está Casi Seco Entonces Las Aplico Bastante Fácil De Ponerlas Y Puse Estas Pestañas Que No Son Exageradas Y Son Bastante Bonitas En Lo Personal Me Gustan Bastante Y Como Les Dije Ya Si Están Interesados En Comprar Algún Producto Algún Accesorio Algún Aritos O Algo Pueden Pasar A El Enlace De La Tienda Algo 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 Algo